Música Que para me tardas ahí brodi Y bienvenidos a un nuevo video de YoKaiWos4 Bueno, como prometido es deuda Al final del episodio anterior os indicamos Que vamos a tirar hoy al principio del PTK Porque hoy viene la ultima misión de llave Y después cinemáticas y mas cinemáticas Y mas cinemáticas y avanza la historia Cinemáticas, conversaciones, etc Y es posible que lleguemos a un punto ya De no retorno No se si de no retorno No retorno, pero desde luego Durante un tiempo vamos a estar que no vamos a poder tirar Al menos en este episodio, al final de este episodio No creo que podamos, así que lo vamos a dejar Hecho ahora y así pues ya Bueno, hoy vamos a hacer La misión de Nate, de acuerdo, pero antes Como ha dicho Aria, vamos a tirar las pendecais Tenemos tres usos como estáis podiendo ver, de acuerdo Por lo tanto, vamos a ver si Este fin de semana, sí o sí Y lo mismo incluso podemos acabar en directo, no lo sé Todo depende de si salen las pendecais Vale, vamos a intentar conseguir De una puñetera B A Capitán Nublo Si sale Que nunca se sabe Por fa No Capitán Nublo Ahí está Bueno Pues vamos a tirar Tenemos tres tiradas, de acuerdo Chicos Cruzad de dos Cruzad de dos A ver si este fin de semana Hacemos directo o no ¿Te imaginas terminarte el juego en directo? Yo lo fliparía Yo lo fliparía Por cierto Suscríbete si no te has suscrito De acuerdo Que quieras o no Estalla guay Y así te enterarías Y ahora sale Capitán Nublo Pues básicamente te enterarías Cada vez que Transificaría el vídeo Directo Youtube Y esas cosas del directo Y Perodi aprendería a hablar con un logopeda Y esas cosas En fin Vamos a tirar de acuerdo Que hoy nos Estamos grabando muy tarde Muy tarde Muy tarde Muy tarde Y se nota Se nota Pero vamos A ver Por favor Vamos a ver Venga No empieza bien La verdad No empieza nada bien Pero bueno No es fácil hacerse con estas llaves Al final Así que Esta es la llave Para que te vayas al médico ¿No? Sí En realidad sí que es fácil Es la llave de la consulta del médico Básicamente para que te vayas Si te sale una de esas rosas Por lo menos No lo sé No lo sé Venga chicos Cruzando dedos Muy fuerte Para que no salga la bolita negra No está saliendo Eso no es negro Eso es rojo Pero bueno Oye mira Un orbe dorado de Sakichan Nunca está mal Que no lo A Sakichan la tenemos Sí, sí, sí Ahora sí Esta es la clave La buena Negra Bola negra A petar todos Bola negra Muy fuerte Muy fuerte Que no se os escape nada Vamos Adiós Muy buenas Bueno Un truño dorado Pues nada Un truño dorado ¿Qué le vamos a hacer? En fin Pues nada chicos Los antiguos Parece que no va a haber Directo Terminando el juego Al menos A no ser que podamos tirar Próximamente Pero vamos Vamos que no ¿Vale? Así que vamos a secionar Primero la misión Que vamos a hacer hoy Que es básicamente Era aquí ¿No? Sí, sí, sí Cogemos Ahí está Marcamos La misión De Nate ¿De acuerdo? Y te sugiero Que te traslades Directamente Desde aquí Con el telespejo A básicamente La casa de Nate Una cosa que me gusta Mucho de este juego Es que En los telespejos Te indica Directamente Sí, sí Pero Bueno La casa de Nate Me refería Al tiempo de Nate Ya, ya Me gusta mucho Que te indique En el mapeado Eso yo caí Bosté No ocurría No Y la verdad Es que gana mucho En O sea En que no te pierdas Y tal Te dan muchas posibilidades De que no te pierdas Bueno Lo que vamos a hacer hoy Básicamente Tras haber hecho Todas las otras misiones De llave Del resto de niños Digamos Elegidos por el Yo-Kai Watch Es hacer la última De las misiones De niños elegidos Del Yo-Kai Watch Y vamos a hacerlo Además a lo grande De noche Con la oportunidad De agujero original Digamos Lo vamos a hacer con Nate Que es el primero De los niños Elegidos por el Yo-Kai Watch Y Desde el uno Sí, sí Por eso Aunque habría quien En el Yo-Kai Watch No se puede escoger A Katie Bueno Vale Pero Pero Ha dicho niño Ha dicho niño Vale Vale Bueno En cualquier caso Vamos a hacer la misión De Nate Y ya con esta Cerraríamos las 5 misiones De llave Si no habéis visto El resto de misiones Que son todas Muy interesantes Os voy a dejar La última La de Katie Por ejemplo Ahí enlazada Y ya luego Os iré indicando Otras Vale Bueno Hay que decir Que Bueno Nate ¿Qué haces tú aquí? La cosa era Que tenía que Pues básicamente Tú déjame inventar Tú déjame inventar Pues Pues no sé He llegado Me he perdido De noche Está oscuro ¿Qué haces Todos vosotros Chocáis aquí? Pues la verdad Es que Estábamos haciendo Una fiesta ¿Una fiesta? Sí, sí, sí Una fiesta private Only para yokai Eh ¿Y no me habéis invitado? No, brody ¿Eres un yokai acaso? Te he dicho Una fiesta private Only para yokai Pero 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 yo voy acompañada De Whisper Y de Venato Oscuro Y tengo un equipo entero Y yokai ¿Por qué no me habéis invitado A la fiesta? ¿Por qué no puedo venir A la fiesta? A ver, tío Que te lo puedo decir Más alto Pero no más claro Only yokai Only yokai Pero Pero Yo Si me convierto En yokai ¿Me dejaréis entrar? En fin Venga Se ha pasado Cansado Nosotros vamos a hablar Con otro A ver Mimoki Eh ¿Pero qué te haces tú aquí? Mimoki Pues La verdad Es que Quería preguntarte Oye Tú como invitas a la gente ¿Cómo podría hacer Para invitar a un yokai Y que me dejaran entrar En esta fiesta? Pues La verdad Es que No puedes hacerlo Porque quieras o no Eres humano Ya Ya pero 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 Por favor No sé Es que Es que me quiero sentir Integrado un poco No sé Porfa ¿Qué puedo hacer para entrar? Te lo tengo dicho Only yokai Creo que te lo ha dicho Pasadón Lo he oído desde aquí La verdad Bueno Pues nada Pues seguiré probando suerte Preguntaré a otros Te van a decir exactamente lo mismo No Yo que tú Me iría por donde he venido Toma Te da el bote de Pagafantas ¿De acuerdo? ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es? Ramune Es una bebida muy Muy vendida en Japón Es rollo como Un Yo veo ahí Yo veo ahí Un Está tratando con camarero En plan de Toma La botella vacía De acuerdo Recógeme la camarero Loser Que eres un loser Podría ser una botella de Ramune vacía También ¿Por qué no? Pues yo que sé Venga Gracie Gracie Tú que tienes buen corazón Oye Gracie Oye ¿Me invitarías a esta fiesta? Pues la verdad es que La ha organizado Capantante Yo no Yo no soy popular para nada Pero Aunque tenga un Club de fans Y haya habido una misión En la cual tenía un club de fans De Tanto mía Como de Mi yo Del futuro Y demás Todo eso era Realmente producto de tu imaginación Bueno Entonces Esa misión En la cual Yo te salvaba Y te Hacían Que te Lo trase más Tu club de fans ¿Todo lo he soñado? Sí Efectivamente Lo soñaste esa noche Realmente El que yo sepa todo esto Es porque me has contado un sueño Eh Gradicia Esto suena a trola Pero trola De estas Que hace campeonato Eh No sé de qué me hablas Oye Por cierto Que me están llamando Adiós Toma Y nos da Su botella De té De té Básicamente En plan Recógeme la camarero Sí Pues vamos a hablar Con Capandante Que en teoría Es el que organiza la fiesta Eh Brody ¿Qué haces tú aquí? Eh Pues claro Pues he visto aquí Un mogollón de amigos Yo caí Y demás He dicho Joder Voy a unirme a ellos Pues que sepas Que esto es una fiesta Private Y no estás invitado Eh Brody A ver Enséñame la invitación Justifica que deberías estar aquí Eh Que no tienes nada Eh Me he perdido la invitación Se la ha comido el perro O la tercera opción De Eh Me han dado el cambiazo Y lo he cambiado por cromos ¿Qué prefieres? Yo ¿Se la ha comido el perro? Se la ha comido el perro Se la ha comido el perro ¿Cómo que se la ha comido el perro? ¿30 veces? ¿30 más cuyadas La ha pegado el perro? Eso es lo que di tú Si no lo cola con el perro Eso va a colar conmigo Lo siento profe Aré los debéis Digo ¿Cómo puedo entrar? Pues tendrá Dime donde aunque sea Tengo que pagar 30 yenes O lo que sea Para pagar la entrada Pues la verdad es que Se agotaron las localidades Esta misma tarde Pero es que nadie me avisó No me llegó la notificación Yo quiero entrar Quiero estar en esta fiesta Socorro Lo siento Si acaso Habla Aquí con El nombre de ahí atrás Que creo que tenía Mochimacho tenía dos entradas Además Mochimacho tiene Pinta de ser El típico Puertas De discoteca Y nos da la lata vacía De Icola En plan para que la recojamos ¿Eh? Pero Humano ¿Tú qué haces aquí Nate? Se supone que esto Solamente es exclusivo Para yokais Era un club Distinquido Ahora estoy por Darme de baja Del club ¿Quieres Afirmar? Decirle Soy un yokai No te preocupes Dame tu entrada Me han dicho que tenías dos Loser Loser no soluciona nada Vale Cualquiera de las otras dos Vale Oye Que me han dicho que tenías una segunda entrada ¿Me la dejas para poder asistir en esta fiesta? Así que te has colado sin entrar en esta fiesta ¿Cómo a pelear? A pegarse A pegarse ¿Cómo os has colado a pelear? Por mi honor de Mochimacho Te echaré Exacto En realidad no tiene nada Bueno A ver si tiene que ver con lo que está Brody diciendo En sus maravillosas improvisaciones Pero Luego después Cuando ya acabe la misión Os cuento un poquito de que iba y tal Tampoco es que sea una cosa muy loca Pero está guay Tiene una serie de detallitos chulos El que Brody está invitado Siendo invitado a la fiesta En plan Pero que se está intentando acoplar a la fiesta Ahí está Como que no es Es un poco en plan En tu fiesta me colé Claro Y allí me planté Y en tu fiesta me colé Coca-Cola para todos Y algo de comer Para Nate, ¿no? Algo de comer, no para Nate Claro Él está de camarero Recolector de botellas vacías ¿Sabes? Y de latas usadas Esas cosas Ay, seguro que habrá 50 mini puntos Para que me diga En la caja de comentarios Quien me diga De qué grupo es esa canción En tu fiesta me colé Ay Ay Y encima te aprovechas De un pobre Mochimacho Puertas Puertas ¿Dónde está la seguridad De este local? Pero que estamos en mitad del bosque ¿Qué local de viablas? Esta es una fiesta privada Y como buena fiesta privada Tenemos segurata Ah, vale ¿Y podré hablar con el segurata? ¿Podré comprarle la entrada? No, no sé Háblalo con él Se coge de mi lata O sea, aquí no es el segurata Pues Aunque lo parezca Este es el típico puertas En plan de Tú no entras Sí, la verdad es que sí Tú no entras Me ponen las dos espadas así en medio Claro, claro, claro O sea, tú con esas zapatillas Que me traes No entras ¿Sabes? Aquí Aquí zapato Con zapatillas Que no me miren mal Lo siento Estoy con el canto Aquí con zapatos ¿Eh? ¿Esas pintas o me las traes? Sí, sí, además Mírale, te está mirando así como En plan de Eh, ¿tú qué haces aquí? Te has colado la fiesta, Brody Tendré que echarte A no ser que me demuestres una entrada Pues la verdad es que no la tengo Y es que llevo todo el rato suplicando Que me den alguna O dejarme comprar alguna Y nadie me la da En todo caso Eres Un infiltrado Un invitado no deseado Así que Por último, a ver ¿Tienes por ahí una entrada? Sí No No sé No tengo entrada En tal caso Tendré que darte pa'l pelo Y echarte Cuán segurata soy No, dile que sí Ah, vale Ah, que me Te has confundido Que me tienes que dar la otra opción Vale Pues venga, sí Pues ahora Tendré que echarte como segurata Cuán segurata soy Y otra pelea He de decir Que yo en su día Cuando hice esta misión No peleé contra Muchimacho Ah O sea, depende de la respuesta que le dieses A Muchimacho sí Sí, sí A Muchimacho sí Aquí Con Con Sakoko Tienes que pelear Si quieres Terminar la misión Madre mía Si es que lo he reventado muy fuerte O sea, en plan Que no me dejas entrar Que te reparto Quien es el verde y huyes Hombre Bueno Pues nada chicos Hemos conseguido colarnos en la fiesta Hemos pegado Hemos dado palpelos a todos Hemos incordiado a todos Nos hemos colado por delante de seguridad Oye, pero que soy una persona mayor ¿A dónde va ese abuso de autoridad? Te digo una cosa Es que no me dejaban meterme en la fiesta Para ser una fiesta Pues por tu culpa ya no va a haber más fiesta ¿Eh? ¡Qué bien! No va a haber una fiesta Ja, ja Sí, pero serás El hazme reír de todos Recogeme esta botella Camarero Hay que decir una cosa Y es que para ser una fiesta Están ahí Muy en el medio del bosque No hay luces No hay Es que la música se le imagina Ni hay música O sea, no hay ambiente de fiesta Están todos ahí en medio del bosque Haciendo así Está aquí Está aquí Pero no sé No hay decoraciones ¿Qué clase de fiesta es esta? Vamos a ver O sea, acuérdate brody Que tú y yo este verano Fuimos a la fiesta de un amigo En medio del bosque Porque fuimos en medio del bosque Sí Y aún así Mi amigo Mis amigos Pusieron farolillos Y pusieron cositas Y estábamos ahí con comida Porque las fiestas se hacen con comida Y con bebida Que sí que a este muchacho Le están dando bebidas O sea, en plan De toma camarero Tírame Tírame las cosas Le están haciendo recolector de basura De bosque O sea, no sé Fatal me parece Esta fiesta yokai Deja mucho que desear La verdad Bueno No nos quieren, Aria Vámonos De aquí Os cuento un poco De qué iba realmente la misión No nos quieren Bueno, no sé Tú, tú Bueno, no, no Venga Me voy a hablar con Pasodón Y termina la misión Y luego ya Os la cuento completamente Que tengo ganas de saber Cómo improvisas ahora Eh, que aún sigues aquí, Brody Pues, pero No te había dicho que te fueras Y además Quiero que has cabreado todo el mundo Lo siento Yo solo quería sentirme integrado Ahora, Brody Sufrirás La deshonra Deshonra sobre tu vaca Deshonra sobre tu abuela Deshonra, vale Deshonra Pues, vale ¿Y cómo puedo pediros perdón? Tendrás que sufrir Un escarnio público Bueno, chicos ¿Estáis todos preparados Para meteros con Brody? ¡Sí! Estamos todos ready Bueno, chicos Pues ahora Lo que vais a tener que hacer Es llamarle Intruso Claramente Así que Oh Brody Veo que llegas En el momento indicado Así que Chicos Ahora es el momento Esto, chicos Tenía que deciros Que Brody Eres un intruso Te has colado Brody Te has colado mucho Eh Katie Pero tú eres humana ¿Qué haces tú aquí En esa fiesta? Se supone que solamente Era de Jokais Así que Eso implica que Puedo irme a autoinvitarme Creo que No lo has pillado Brody Ella la hemos invitado Con una invitación especial Pero normalmente Esta fiesta Solamente es para Jokais Es que venimos 17 horas Del minuto Número 1 Chicos Chicos Que no hay que Llegar a la fiesta Que hay que seguir Metiéndolos con él Bien No sé Qué random Eso, eso Intruso Brody Es un intruso Brody El intruso Pobrecito Esto Se me ocurre Algo más perverso Que esto Oh Granicia Está pensando En su mente Machiavélica Ha ideado algo Cuenta Cuenta Granicia ¿De qué se trata? Madre mía No puedo parar De 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 Estoy preparado Para Pelear contigo Se hace falta Granicia A fin y al cabo Soy Uno de los niños Elegidos Y claro Ahora todo el mundo Se quiere pegar conmigo En plan de Eres un loser Para estaris inventando Todo el diálogo Le está quedando a Brody Muy Muy cuadrado La verdad Muy muy bien todo. Os juro que me ha contado lo necesario, ¿eh? Lo necesario me ha contado. Mira que bonito. ¡Lol! ¡Claro, claro, claro! Es como... ¡Lol, Dios! Lo he reventado. Es que el Animaximum que consigues tras esta pelea es como el de Katie. Invocas a tus amigos yokai. Ah, vale, vale, vale. Sí. O invocas al poder de los yokais, amigos. Ahora os cuento un poco que era lo que decía realmente. ¡Bien! ¡Os he vencido! ¡Me he ganado mi derecho a incluirme en esta fiesta! ¡Bien! Brody, has sido invitado forzosamente a esta fiesta. De hecho, el poder se llama algo así como el poder de la amistad, en plan Tomodachi Shokan. ¿Quieres que los invitados te saluden forzosamente? ¡Sí! ¡Por supuesto! Brody ha forzado a todos los invitados a aceptarle en la fiesta y a tratarle bien. No, en realidad lo que has hecho ha sido... ¡Maldito Brody! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Encantado amigo! ¡Oye! ¡Encantado de tenerte en esta fiesta! ¡Brindemos! Oye, ¿es que nadie va a poner la música en este bosque o algo? Lo siento, se nos acaba el presupuesto. Pero Brody, ¿puedes cantarnos para nosotros? ¡Eso, eso! Brody, eso ya no es tu dos de artista. Además que es de una fiesta sin un karaoke. ¡Oye, oye, oye! Con lo que me ha costado ser ingresado en esta fiesta, encima ahora por volverme yo a hacer monos a Timbaki, cantarles y entreteneros. ¡Hombre, ya! ¡Ahora me voy yo! ¡Tal luego! ¡Yeees! ¡Se pira por fin! Bueno, a ver, os cuento realmente un poco de qué iba la misión. Brody llegaba aquí porque recordemos que digamos que tenían que cada uno en su lugar de origen, en su ciudad de origen, ir a pasar una prueba para pues obtener un poder especial, ¿vale? Y a todos anteriormente lo habían hecho. Hay un poder en ti. ¿Vale? Por ejemplo, os voy a enlazar por aquí el poder de qué sé yo, el de Akinori, ¿vale? Para que lo veáis. Y bueno, pues efectivamente va ahí con la intención de buscar al mentor que le enseñara ese poder nuevo especial. Y se encuentra que llega al Monterboleda y habla con Pasodón buscando y preguntando a ver quién es ese mentor que le tiene que ayudar a conseguir su poder especial y resulta que le dice Pasodón que bueno, mira, es que ¿para qué vamos a andar haciendo cosas de poderes especiales? Es que estamos aquí con una fiesta, Brody. Lo de la fiesta es cierto. Es que estamos aquí en una fiesta, anda. Es una fiesta. Esto es una fiesta. ¿Por qué no te pasas a saludar al resto de yokais que están en la fiesta? Por eso decía yo que me resulta muy extraño que están en una fiesta pero están ahí en medio del bosque. Es una fiesta muy turbia, la verdad. ¿Y por qué te pegas con Mochi, macho? ¿Y por qué te dan bebidas? ¿Y por qué te pegas con esa cojo? Te dan bebidas porque te dice este... ¡Camarero! Te dice Pasodón que vayas a brindar con ellos a hacer campai. Entonces, de todos ellos te despides con un campai, de hecho. Y te quedas con la bebida de suyo. Y te quedas con la bebida de ellos. Y... O sea, me he llevado una icola usada entre otras cosas. Yo creo que sí. Bueno, en fin. El caso es que cada uno de los yokais que hay salvo Capandante y Sakoko en realidad son yokais con los que ya has tenido contacto previamente en la aventura. Sí. Mono Manikin o sea, mi monikin te saluda y te dice ¡Anda! Vaya, tú eras el que estaba ahí cuando... Bueno, le saluda a Brody y dice tú eras el que te transformaste en Aria hace no sé cuánto y estuviste ahí haciendo travesuras transformado en Aria. ¡Ah, vaya, qué risa! Nos corrimos. Jiji, jaja. Con Fristina igual hablan, hacen referencia a la ayuda que le prestó Brody a Fristina para, digamos, arreglar el asunto de su club de fans. Sí. Y que no fuera eclipsada por la otra Fristina de Sadowside. Como chimacho bueno, con Capandante realmente no tienes una conversación de vaya que gracioso cuando tal pero sí que es verdad que Capandante te pregunta qué ha sido de ti y dices bueno, he estado viajando en el tiempo Capandante se sorprende mucho y te pregunta anda, ¿y dónde has ido? No, pues he ido 30 años en el futuro ¿30 años en el futuro? ¿Qué me dices? Sí, sí, he visto hasta robots hay un robocapa en el futuro y Capandante flipa un poco. Y luego por otro lado No te creerás lo que se ha comprado la vecina del quinto. Totalmente. Y Mochimacho finalmente es porque se ha comprado mochis Mochimacho te lo encuentras en la misión se va a poner fondón totalmente porque no, no, no fuera de coña Mochimacho era el que te encuentras en el mundo yokai y te pide para digamos sacarle información y que te cuente acerca de Tamamunomae le tenías que entregar no sé cuántas cosas de comida es verdad no sé si te acuerdas es verdad sí, sí, sí entonces en esta conversación te dice ay me acuerdo cuando me regalaste esa bola de arroz celestial maravillosa ¿no te quedará otra bola de arroz celestial? ¿que no? pues te peto y entonces si quieres puedes primera opción darle la bola de arroz celestial y simplemente habla contigo te brinda contigo y ya está o te hace pelear y yo me he peleado entonces has elegido la segunda opción de pelear básicamente y luego Sakoko no me acuerdo exactamente que te decía pero era también algo en plan ah bueno me has mirado mal a Sakoko con la cara que tienes simplemente con que le digas me acabas de mirar mal te reviento Sakoko era en plan de bueno que tendrás que pelear para ponerte fuerte para esto que vas a hacer de eso de Anaki y luego después la conversación que tenían después por lo que se hace la pelea y tienes el digamos que cambias el Animaximum es que todos se comprometen a ayudarte para entrenar para que te hagas más fuerte y puedas y por eso te pegas con todos y por eso te pegas con todos y luego te brindan todos ellos el poder suyo de su amistad y bueno pues eso en realidad te presenta Pasodon en plan de he aquí Brody venido directamente de América la estrella de Florida Blanca el rey relojero yokai watch está aquí con todos vosotros el más querido por todos los yokais os presentamos a Brody y entonces ya y yo diciendo que si no me de invitar a su piel exacto tú diciendo justo lo contrario vale 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 maravilloso guay pero bueno guay en donde pongo el ojo pongo la traducción en fin bueno esta es la escena que os prometíamos ya hemos hecho la quinta y última escena digamos de misión de modo de estas de llave de acuerdo ahora ocurre pues la escena de plan bueno chicos que todos hemos recuperado nuestros poderes no si yo soy super kawaii bueno la idea es en plan de venga todos tenemos nuestros poderes todos a una nuestro poder nuestro poder no funciona aquí algo falla parece que está como a medio gas no si si os falta un poco de impulso no hay alguien a quien le está fallando el poder oye Nasume que pasa porque por esa cara lo siento chicos creo que soy yo no le dice estás bien y eso porque que ocurrió esta mañana no quedaban cereales y solo tuve tomarme la leche entonces estás baja de energía por favor corre ir al super hiper a comprar cereales a esta mujer ya la misión es ir al super hiper a comprar cereales por favor por favor no has comido cereales estás todo floja le dice en plan rollo que está que está como agotada porque está preocupada todo el rato de no dar la talla con el tema de la princesa Oni y tal o sea estás escuchando cosas como con Econ ¿no? sí estás soñando como en de esto que tienes sueños así difusos que no y alguien grita así como ¿eh? se ha despertado como con el poder a medio cargar a medio cargar ojalá ojalá mamá haya comprado cereales hoy si no me falta energía por las mañanas y además tengo hasta sueños turbios no está preocupada por no poder sacar fuera todo ese poder y esos sueños que es lo que ah es masama así que ha ido usted rápidamente a por los cereales efectivamente los he comprado de urgente como no sabía que sabor le compraba le he comprado los tres mini paquetitos uno de los chocolates el de gallina blanca y el otro como que de gallina blanca los smacks los smacks los smacks hace demasiado que no como cereales los smacks los frosties y los chococlac lo siento pero no tenía los de mario esos eran de edición limitada pero brody tiene en su estantería unos es cierto tenemos unos nos los regaló jorge y lo tenemos ahí nasume creo que te han traído los cereales bien por fin podré asignar y tener energía a ver cojo los de chocolate que son siempre los de arroz inflados están buenísimos los chococrispies los chococrispies chococrispies oh buena elección asume los chococrispies siempre funcionan pues nada chicos ahora que después que hayas reunido vamos a probar y yo me uno que si no me siento un solo tú también te quieres unir pero 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 bueno vale si es que desde que me me hay un niño dentro de mi recordado sabes yo soy una fusión de una evolución o algo así raro y dentro de mi hay un chaval que quiere estar con vosotros recordáis hacéis un poco de memory si exacto así que estáis todos preparados todos habéis desayunado fuerte hoy vamos chococrispies ahí dice chococrispies se está diciendo ahí así que lo que hacía falta es poderse que estos eran los chococrispies así que ahora todos días supermercados para chococrispies no dices quien hubiera pensado que el arroz inflado daba tanta energía recordad chicos desayunad fuerte por las mañanas eso da mucha energía así que ya sabemos cómo derrotar a soranaki a soranaki con chococrispies no quitando los chococrispies y desayunar dios mío así le quitarás toda la energía si no desayunas no tiene energía efectivamente y la tendremos nosotros suena planazo tío pero pero el hacer esa pose ya me ha gastado la energía de los chococrispies no tendrás por ahí más ¿verdad? no se había gastado solo trae una cajita ¿me habéis hacer ir otra vez al supermercado por más? ay esta juventud de día y vosotros hombre pedazos vagos oye masama que no hay manera de tratar a los chavales que tienen que salvar al mundo hombre bueno en esta ah es verdad aquí ahora venía una conversación Rodi al final ¿pudisteis comprar chococrispies? es que esa parte de la historia no la han contado porque han hecho un fundido negro pero bueno cuéntalo cuéntalo no 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 termina termina a ver pues la verdad es que debe ser que se han puesto de moda porque no quedaban en el super hiper pero había chocobarritas ñan si pero no es lo mismo que el arroz inflado de los chococrispies por cierto espacio patrocinado no por kenos que los páganos ojalá nos pagase Rodi pídele a que los que te subvencionen el canal que los por favor eso 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 pero es que chococrispies no son de los que bueno si son de Nestlé nos podría pagar Nestlé por favor bueno pues eso que me voy feliz a la cama a dormir que ya que si que tenemos que coger energías que tenemos que pegarnos con Soranaki en realidad en realidad no no se va a la cama vale la escena de antes estaban todos reunidos un poco en plan vamos a juntar el poder de todos nuestros poderes juntos porque para mostrar nuestro poder conjunto con el que venceremos a Soranaki vale digamos que cada poder individual de cada uno luego a su parte aporta para un poder conjunto con el cual se van a enfrentar a Soranaki y le van a vencer entonces estaban ahí haciendo un choque de manos a tope de power pero faltaba algo antes de que se uniera Emma pues faltaba algo y Natsume estaba un poco de caidilla en plan de a ver si voy a ser yo y tal le dicen ¿estás bien Natsume? sí, sí, es que últimamente no descansó mucho y tal le dicen bueno pues vete a la cama y tal y descansa tiene ese sueño que se hemos visto antes y después vuelven a reunirse todos juntos y habiendo descansado Natsume pues para intentar volver a juntar sus manos y tal tu versión de los chococrispys de verdad que me gustaba mucho más abuela abuela hay que ser un poco abuela te has tomado tú los chococrispys eh abuela te has tomado tú los chococrispys contesta la abu la abuela la abuela la abuela dice abu estás juventud ¿quiere algo nieto? ¿quiere algo? me está confundiendo con el otro que yo yo te he estado preguntando que si has comido chococrispys pues puntos no sabe no lo contestar la abuela está sin ir un poco es que la abuela no come no come chococrispys a ella le sacas del onigiri y ya no entiende arroz inflado exacto bueno entonces digamos que tenían una conversación ahí en la que todos pues hablaban de pelear todos juntos contra la soranaki y tal se venía a Emma y decía bueno aparte de que informaba en plan de bueno ya hemos conseguido un poco contener al poder maligno de soranaki dentro de la ciudad de New Yoma Fukuro está ahí levantando defensas y tal parece que está todo un poco controlado y ya vamos a poder ir al mundo yokai a enfrentarnos contra soranaki y entonces dice bueno esperaos ahora dice Emma algo así como esperad que me uno a vosotros para poner todos juntos nuestro poder y tal para que así seamos todos más poderosos porque básicamente él no deja de ser el último niño digamos elegido por el yokai watch como vimos en ese maravilloso momento en el que Itsuki saca el yokai watch y invoca a los yokais en modo godsai total que coge y efectivamente a una en su poder y se enciende ahí todo el poder del desayuno me ha gustado mucho tu interpretación del poder del desayuno recordad niños te enseñan muy bien los chocos son importantes y nada pues ya están todos ready lo que pasa que claro después de haber hecho esa demostración del poder del desayuno pues digamos que han gastado un poco el poder y están cansados y han dicho venga vamos a descansar y ya mañana vamos al lío y nosotros también estamos cansados así que lo vamos a dejar porque ya el desayuno del chocos que el piso nos ha quedado ahí antes de terminar en la próxima en el próximo episodio básicamente haremos varias conversaciones muy interesantes que nos van a hacer ver un poquito más del background de la historia un poco de cada uno de los personajes por eso tenemos todas esas exclamaciones ahí para hablar con unos y con otros porque es obligatorio porque antes de enfrentarnos al malo maloso tenemos que hacer piña y hablar con unos y con otros así que eso haremos al principio del episodio anterior hay algunas historias muy chulas por ejemplo hay un momentazo muy guay con Akinori así que bueno luego lo veréis en el próximo episodio os lo dejo aquí espero que os haya llamado la atención para el próximo y nosotros nos despedimos recordad que abajo tenéis todas en las redes sociales dale a moda a la serie por favor no sabías que esas cosas estáis aflojando que pasa estáis tobagos estáis tobagos a comer chococrispies y suscríbete que la suscripción viene acompañada de un tazón de confles efectivamente ahí está compartid mucho este vídeo pasadlo a todos vuestros amigos darle mucho al like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau Gracias por ver el video.